Mi hija, mi hija del alma Mi mamá lo sabía Ay, Laurita Viera que yo he andado Piense Que piense Yo quiero decirle algo Usted, Laurita, me va a pedir piso No, no, no No, pero para eso Sí va a necesitar bastante dinero Bastante dinero Ay, ahorita Como usted ya sabe que Rene no me lleve Se fue, me abandonaste No tenéis nada Que le quiero decir algo Pero no Ay, Laurita, entremos entre la confianza Que lo tenemos madre e hija Usted no tiene que darle pena Ni nada Ni que usted, si usted quiere Para una cola Que no tiene colita Para un sucumercito Usted puede pedirme piso O que no tiene por qué Tener así a ver cuenta Ay, qué lindo Yo no sé ¿Quién fue, Laurita? No me voy a salir Con que quiere tener novio Porque uno de madre Yo no le doy permiso No Está muy chica todavía Yo le doy así Es que yo quiero conocer a mi papá Quiere conocer a su papi Ay, yo también quisiera verlo, Laurita Mira que porque Ay, que diga que Ay, no lo puedo olvidar Porque todavía, todavía tengo sus recuerdos Como era una persona Una buena gente El hombre Sí, el hombre Ay Era a la multia de ese piso Humildito Igual que yo Sí, humildito Él era una persona Miren Él cuando salía A mí me llevaba mis pocos de uva Manzana Me compraba blue jeans Me compraba vestido Viera Como era Y usted quiere conocerlo La vida Sí Es que como será Ha sido bien bonito Mi papá Sí Es bonito Chulo Ay, Laurita Me está removiendo Mi pasado Que Ay, mi papá ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Quiere que lo vayamos a buscar? Pero Pero Es que eso es lo que le quería decir Que Si lo buscamos Hasta debajo Las piedras Hasta debajo Comencemos Comencemos No, no está Tampoco No, aquí vamos Las piedras No está Ahorita Pero Hasta debajo No, pero yo sé Yo tengo Unos conejitos Ahí Para buscarlo Pues es que yo no me recuerdo Muy Ay Yo quiero No me voy a recuerdo Que yo No, mentira Ahorita Sí me acuerdo Yo Digamos Que de ella No Ya se me imagino Igual que yo Cuando lo ve Aunque Ay, piera Que yo soy Entre la espada Y la pared Ah, usted Ya Pues sí Se puso el 30 Ah, perdón El 25 Ah, 25 El 30 Que calzada es El 25 Calzado Pero sí Yo quisiera Ir también A buscar A ver Amén Ah Amé Amé ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Ya estaba usted, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez me lo vengo a encontrar aquí! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez, pues! ¡Bして, kare! ¡Buu他 & Allison! ¡Uste anda tirando! ¡Ay! Es, pero. La María esta arenando buena comida, vaj ¡Una comida, vaj! No me la mientan hombre, yo me la mientan ¡No, Váken pero! ¡Ja ja 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 Si, What's your face on ? ¡Gracias por la camisa! ¡Gracias! De nada hombre Te aseguro que Huele más a una cosa que veo ahí botada Y usted Yo todo botado desde el dios Por eso le digo que es igual que No lloverá Y como voy a ser igual No lloverá Es cierto que yo también Yo aunque sea en la casa tengo Una chispita así de jabón Papi ya va llegando Aquí es la chispita Ya con esa chispita puede dar la prueba ya Ya va llegando Con esa chispita Si no estamos en Mariona hombre En Mariona hacen eso pero aquí en El Salvador no se hace eso Pero podemos hacer aquí nosotros la imitación Tampoco Usted no me diga nada Porque usted ya va llegando también Ya va a empezar a morter usted Lo que es Cáscara marca papi ¿Sabes qué? Uno no es que marque la cáscara marca Uno se deja No me digan nada Usted ya va a llegar A momentos de pobreza Y va a andar de mierda ¿Por qué? No me digan nada No me digan nada Esto de ser pobre No quiere decir que uno no va a andar limpio O darche un baño O que sea Es que yo he pagabundo Yo voy a meterlo Si Si yo ya sé No acepte la puta Ya igual hombre ¡Levantese hombre! Vamos allá a la posa Y ya igual Lo he pagado No chica ¿Qué voy a hacer con esto? Le voy a decir Que la ocasión lo merezca Levantate, levantate, y esto ya es de verdad, te estoy pegando, no te estoy pegando, ya mentira, levantate pues, postoreto, usted también va allá, me cago mal ya, no es para que me caga tanto de menos, no lo estoy diciendo de menos, solo que bañese, y no quiero, entonces baño, baño, entonces quiero andar, y esto es que vejame un chimpayate de ahí, a ver, por favor, esta noche concha, a ver que hay, a ver que hay de bueno, por ahí pues, tengo que ir a ver, que les compro, aunque ya mis chimpayate pues, la única roupita que yo les traje de allá tienen, pero, aquí pues, ellos se van a sentir raro, si yo les compro de esa otra roupita, de las que yo veo que usan todo por acá, ellos me van a sentir riquito y raro, así que no pues, ay, que van a ir con los mismos trapitos, mis hijos, pero, que sea un juguetillo, le voy a traer chimpayacito chiquito, bueno, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿quién? ¿así? ¿cómo estás? bien, señorita, ay, me alegro, ¿y hoy? ¿alito? sí, hoy, mamá, qué bueno, qué bueno, qué bueno que los puestos pintados, ¿y usted va a poner ahorita a trabajar? ahorita va a parar acá, llegar a ser domingo, ay, qué bonito, qué bueno, pues yo ahorita ahorita voy a comprar algo, sí, cómo no, y hoy solita, sí, ayer dejé mi chimpayate, sí, debo que andas, sí, qué bueno, no la necesita compañía, ay, te me pone riquito y nerviosa, Kik, está muy chiquito, ay, que usted está bien riquito y guapo, sinkas y usted también, ayer contigo, no跟 usted, ave a Mergo y a 되고, ande conmigo, No, no creo. ¿No tiene que nos engañe? No. ¿Estás seguro? Sí. Todos dicen lo mismo que he conocido aquí. No, no tengo ni novia, ni esposa, ni señor. Y cuando todos los problemas cachiteados salen porque a todos están acompañados. No, no, no. Así se hace que pisote. Ay, está chiquito. Está chiquito. ¿No? 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 ¿Cómo dices? ¿No? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tirando ahí? Mi mamá me dijo que iba a ir a comprar Y es que no anda con vos entonces No, venga, no me voy a ir a comprar Quédate, ya voy a dormir Pero si ya Se fue hace De momento, acabe de ir Ya, tiene como 5 horas En el cuarto Mi mamá ¿Qué te anda haciendo? Sí, Raquelita, a ver ¿Qué te pasó? Y no te dijo nada Que se iba a encontrar con una A su comadre No, eso no me dijo Que yo iba a comprar Ya vengo Ya vengo ¿Y habrá pasado algo malo? No, 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 no No, 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 no Yo tampoco no he desayunado Porque vengo de allá de mi familia Y se viene rapidito Sí, yo también ¿Qué le habrá pasado? ¿Pero qué le habrá pasado? A ver ¿Qué le habrá pasado? ¿Y si se la robaron? No No puedo creer que estas cosas malas. No, no, no tengo idea que puedo ver eso. Ya me acordé. No puede ser. Se habrá encontrado con aquella mujer rara, amor. Es que esa mujer se cae un poquito de mal, ¿verdad? La voy a ir a buscar porque... Porque demasiado que... Ay, Dios mío, ¿qué le ha pasado a mi neta? Yo la voy a buscar. Pues vámonos dos. Vámonos dos, porque... Ay, no, que le gusta así. A pesar de que usted hace un poquito de mal. Me gusta bastante. Pues la verdad le digo, la verdad, la verdad y la verdad. A usted me gusta también. Sí, ya le he estado de verdad. Ay, no, qué vergüenza. Ay, qué retear esta vergüenza. Yo, que estoy así. Qué bonita la mujer. Ay, qué gracia, qué nerviosa mi cole. Es que... Es una persona tan guapa como esta, Diciendome esas cosas bonitas. ¿Sí crees? Sí. Usted está como decimos ahí en mi pueblo, Está como el doctor me lo recitó. Sí. No permite agarrar la mano. ¡Ay! 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 ¡Qué suavecita en tu cuerpo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervioso! ¡Ay! ¡Qué nervioso! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Porque sí me siento nerviosa! ¡Ay! ¡Sí que! ¡Me regalete! ¡Ves! ¡Ay! ¡Me estoy más nerviosa con eso! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Pero regalete! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué muchachos! ¡Me van a ir atrevido! ¡No! ¿Cómo hace que yo así? ¿Ves a que me levanten? ¡No! ¡Si yo soy riquiticente! ¡Ay! ¡No! ¡Mejor vayas! ¡No! ¡Así no me gustan las cosas tan rápidas! ¡Ay! ¡Qué nerviosa! ¡Ese beso! ¡Eres tan riquitito sabroso! ¡Se ve que tiene una boquita bien bonito! ¡Muchachos! ¡Pero no! ¡Las indias nos teníamos que dar nuestro lugar! ¡Querían que nosotros nos damos a repitarlo! ¡Porque me quedé con ganas! ¡Dice beso! ¡Pero! ¡Ojalá lo vuelva a encontrar otra vez! ¡Tonces sí le doy el besito! ¡No, Dios mío! ¡Fuego! Es que cuando ando así... ¡Yo ando decepcionada! ¡Yo lo sé, hombre! ¡Pero sabe que? ¡Le digo algo! ¿Eh? Yo sé que me va a animar y me va a ayudar a tomar una decisión, diga. Yo se lo voy a decir ahorita. Mire, yo conocí a mi tío, él tenía una vieja que... Ah, ya, ese tío creo que era hermano de su mamá, ¿eh? Ajá. Y el hijo de Lule, pues, la mujer le puso los cachos con otros. Y viene el hijo de Lule, a los tres días se quitó la vida. Se quitó la vida. Porque otro, si puede, pues, ya... Y para allá está todo tranquilo. Ajá. ¿Y usted quería la madiélava? Yo la quería, pero no me la miento. Yo me voy a tirar en ese barranco. ¿Y por qué me repite la vida, pues? ¡Yo me tiro en ese barranco! ¡No!